Y bueno, bueno, por ahí les vuelvo a repetir gracias por esta invitación Y gracias por habernos equipado hoy esta noche Y esperemos que haya pasado bien bonito, compadre Y bueno, por ahí seguimos Con un correo para una canción por ahí, compadre Que se llama Tu nuevo cariñito ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Bien!